De una denuncia ciudadana, se reportó un fuerte derrame de aguas negras en la Marina de Cabo San Lucas, serio problema que tenía más de seis días. De acuerdo al reporte de las autoridades que atendieron este problema, la insalubridad y foco rojo se debió a que la red del drenaje estaba tapado con grasa. Fernando Hoyos Romero, gerente de la Administración Portuaria Integral en Cabo San Lucas, di a conocer que la intersección de la red del drenaje del troncal nororiental de la red del recinto portuario que comunica al cárcamo de la zona centro, se vio afectado por varios días y en el que personal del organismo operador municipal del sistema de agua potable y alcantarillado de Cabo San Lucas, realizó de manera coordinada con API y Fonatur, el desasolve del pozo que conecta a la red al cárcamo para retirar el tapón de grasa que obstruía el paso de las aguas negras. Esta red está instalada desde antes de 1997, fecha en que la Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas se hizo cargo del puerto. Al estar instalada en el puerto, forma parte de los servicios o la infraestructura portuaria. Existen gestiones internas que definen muy bien la propiedad o el uso de esta red, que pronto nos acercaremos a resolverlo. Por ahora, estamos asumiendo la responsabilidad al estar situada dentro de los límites que conforman el recinto portuario. Si la red es o no es de la Administración Portuaria o es de alguna otra instancia de gobierno, hoy queda patente el compromiso para que esto tenga pronta solución. Francisco Galicia López, gerente del OMSAPA en Cabo San Lucas, coincidió con el titular de API de Cabo San Lucas en la importancia de que los negocios ubicados en la dársena atiendan lo relacionado a sus trampas de grasa, es decir, mantenerlas limpias periódicamente para evitar que la red se tape. Concluyó diciendo que para poder resolver este problema se llevó varios días resolverlo. Incluso el sábado fue uno de los días más pesados, ya que concluyeron a la medianoche. Los trabajos están desde el sábado para trabajar en coordinación con el API y de esta manera brindar un mejor servicio o más bien poder apoyar a la Administración Portuaria. Que si bien es cierto, este alcantarillado tal vez pertenece a otra dependencia, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados y necesitamos buscar alternativas y acciones para solucionar ese problema fuerte que hay en una parte turística tan importante que es Los Cabos. Entonces, con estas acciones, pues, reprendamos nuestros compromisos. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.